Feliz cumpleaños para Místico Místico, por favor Si estás aquí, un beso en tu foto Con harto locro ¿Qué putas? ¿Qué es eso? Yo no sé ¿No sabes? ¿No que eres cabro? No soy cabro ¿Entonces? ¿Y acaso eres cabro? Es hombre ¿Tú cómo sabes que es hombre? Feliz cumpleaños para Místico Ah, te defiendes Hola, mi rey hermoso Disfruta este video Suscríbete y dale like Besos Mira, mano Yo también te puedo decir Que lo puedes comprobar así Te metes el dedo a la nubis Y si te gusta Ya sabes que eres, hermano Si no te gusta No, esa huevada Esa huevada es mentira Porque si te metes el dedo a la nubis Te puedes volver cabro O sea, lo mejor es No jugar con eso Creo yo Es que lo que pasa es que Si tú te lo metes Te puede gustar, pues ¿Entiendes? Y te vuelves No, no, Celta No, no, no Prefiero morir con la duda Voy a morir con la duda yo Te quedas con un mal recuerdo Pero sabes que eres hombre, pegueón Esa huevada me lo contó Mago Porque eso no tiene experiencia En esa mierda Yo te dudaba y lo hizo A ver Oye, si yo he ganado Contra Aban Escucha, habla, Capi ¿Qué fue? Aban le metió rato a huevón ¿Qué fue? Él solo me ha ganado Con su búscar Y con su huevada De Story Spirit Que me puso un tinker Nada más, hermano Ese debe igual Esa beba Habla firme Habla grueso, huevón Habla grueso Grueso O sea, el huevón Juega medio Mejor que van Prácticamente, ¿no? Pero Matthew tiene las reales entradas Ahorita Tiene las verdaderas Así Está con Ahí, pero ¿Quién tiene más entradas? Iwo o Matthew? No, Iwo Iwo, sí O sea, entras Iwo Iwo Después Matthew Después yo Tú eres frentona Pero no tienes entradas Tu cabello está bien Depende de la flaca Depende de la flaca Hay flacas que en público no se rayan A mí me han tocado flacas que en público no se rayan Por ejemplo Pero sí sé que hay locas Pero hay locas que no les importa Pero la mayoría de flacas que se rayan en público Son inmaduras, baban Porque en público ¿Y yo qué soy? Yo, una flaca que se rayan en público debe ser medio inmaduras Te vas como el Michi con el temblor Claro ¿Y yo qué soy? Interpreta mi silencio Pero me voy sin pagar la cuenta, confirma eso Yo no soy loca No, yo no he dicho nada Yo te he dicho interpreta mi silencio Nada más Puedes dejar la plata en la mesa He dicho solamente interpreta mi silencio Que si tú te vas sin pagar la cuenta Antes de toda mi vida Ya le das una razón a ella para que te odies Pero cuando tú termines No, igual yo me enamoro de las locas Si no estuvieras loca no estaría enamorada O sea, no eres loca No, dime de una vez ¿Tienes un motivo para qué? ¿Eres loca? ¿Eres loca? Porque las flacas La gran mayoría son pecativas La gran mayoría Por lo menos en experiencia Son flacas vengativas O sea, son flacas que Que siempre van a buscar Terminar la relación Pero ellas mejor paradas que tú, ¿entiendes? Una cosa, causa, ¿ah? ¿Qué chucha fue? ¿Qué chucha tienes hoy, huevón? ¿Ah? Que te olvidaste de la gente, huevón Ya no sabes apriotar con nosotros Todo puede estar con tu flaca, huevón Bajando estaditos Siempre juntos Que siempre juntos, idiota de Te dejamos de regresar con nosotros, huevón Llorando, ¿ah? Cagón de mierda, esa huella No seas a lo real Es lo que siempre hemos estado contigo, huevón Te olvidas de nosotros, huevón Puta, esta huevada Esta mierda Son mis viewers, huevón Este huevón Este huevón Es fijo, así Fijo, fijo De la Michi Army, huevón Fijo, así Fijo Clavado Clavado es de la Michi Army, este huevón Fijo, así Esto en The Stock está viendo mis clips, huevón Este huevón es de la Michi Army Fijo, fijo, huevón Puta, no, huevón Era un triple Siete o el par de haces Mira, huevón Mira este par de haces No volar, pierde Mira, yo te voy a decir algo Cuando alguien pone un clip de Igu Es porque pierde Porque eso es lo que la gente está esperando Que el huevón pierda No es imposible que gane Diecisiete, mira Este huevón va a sacar as Un par de haces de corazón O si no te va a sacar tres Y te voy a sacar diez Y le va a hacer veinte Pagamos seiscientos veinticinco soles Un jugador puso quinientos soles detrás mío Qué gozo ¿Cambión de cuates? Claro No, no puede ser Solo falta que tenga un as Este concha de su madre No No Diecis Quince Veintiuno Soy gozo Te dije que había un tres abajo Sin ver Yo nunca he visto esta mierda Te dije que había un tres abajo Te dije que había un tres abajo Y le he hecho quince Tres horas como cuando Nosotros cachamos mi king La chama del michi Está bien chama Oye, ¿puedes superarme chama? Eso ya hacía hace cinco años Oye, qué chucha, weón Oye Oye, gozo Que tienen que Viscos y Thunder En este partido Tienen muchos héroes en común Así que Lo que más me interesa ver De la partida de ellos Va a ser su draft Porque Mira Tú a simple vista Como un espectador Ves a Viscos Ves a Thunder ¿Qué héroes en común tienen? Tienen el Fenix Ya Que el Thunder Lo juega muy bien Mu El Fenix Y en Viscos Lo juega Whisper Son héroes bandera De ellos dos Bueno, que son muy buenos jugándolo De ahí Leo juega muy bien el Puck El Drogo Lo está jugando Creo que mejoraba Con su Puck Pero, o sea Lo digo porque Su Puck es héroe bandera de Leo En posición cuatro Literal Moose y Scofield Creo que tienen los mismos héroes Pero O sea Moose juega a Tuscar Juega a Spirit Scofield también Scofield juega a Clover Moose no Daniela deja de babear Dice Dice que estás babeando por Matthew Dice Dice que te traen los frentones ¿Cómo le abrían los ojos a Daniela Cuando mira a Matthew? Y Whisper Whisper viene piquiendo Timber No sé, weón Literal Sal de acá Sal de acá No seas mentirosa Suéltame ¿Qué? Suéltame ¿Por qué? Y Thunder ya lo piquió De Timber en competitivo Ya sé, ya te voy conociendo Pero no A ver, te hablas normal Con todos los de Thunder A ver, ¿en qué sentido? Si es que me hablo Así actualmente Como si Entro a mi Facebook Y les hablo Por Facebook Por Whatsapp Pero si los veo Persona Y Y Y estoy ahí Los saludo Como patito ¿Qué es eso? Trate de poner Moda espejo ¿Viste? La foto Feliz cumpleaños Para Místico Místico, por favor Si estás aquí Un beso en tu foto Con harto locro ¿Qué putas? Ay, yo ¿Qué es eso? Yo no sé No sabes No sé No sabes Esta güey es editada Es editada Ah, sí, es editada No, no, primera vez que lo veo Con harto locro ¿Qué has comido? ¿Qué es eso? No sé No sé qué mierda es ¿No tú eres cabro? No soy cabro Entonces La foto ¿Y acaso él es cabro? Es hombre ¿Tú cómo sabes que es hombre? Lo has visto Ah, te defiendes No defiendo a nadie yo Pero no tengo nada ¿Qué es eso? Yo tampoco Con harto locro Es en serio What the fuck La foto Ay, dice Místico Sí, pero ¿cómo le ha pasado? ¿Acaso así se escribe mi nick? Mi nick no se escribe así Con Y ¿Qué soy yo? Soy que soy guachafo ¿Qué mierda? ¿Cómo voy a poner mi nick con Y? Pues Puta madre Me descubrieron de cacanero Gente, perdón Feliz cumpleaños para Místico Místico Ah, y así va por tu cumpleaños Un beso en tu foto Con harto locro ¿Qué daño? Ah, la mierda Eso me ha hecho sentir cabro Me ha hecho sentir mal Esa mierda ¿Cómo es que te saludo Por tu cumpleaños Si yo recién me entero? ¿Ya sabes qué? No te tapes la cara Entré en su stream Y le doné 10.000 estrellas ¿Y a qué va a pasar? Entré en su stream Y le doy 10.000 estrellas Se acabó Y encima con esa plata Con lo que te iba a comprar tu jean Ahí está Ah, chucha Ahí está Ahí está Y por eso estás con el jean que tienes Cuando te conocí Ahí está Ahí está A su madre Bueno, medio raro ese saludo ¿Medio raro? Sí, porque si tú no lo has pedido ¿Quién? ¿Quién se va a tomar la molestia De donar estrellitas por ti? ¡Ay, enfermos! En el mundo del stream Allá enfermos De donar estrellitas por ti Cualquiera, cualquiera ¡Cállate! Para que le doy Para que justo te dan un zinc ¿No se cuenta que estará un zinc? De ella Él Y justo para que te saludo Tu cumpleaños, ¿no? Cualquiera, baby Tengo demasiada gente Que me sigue Así que quiere verme mal Que quiere verme destruido ¿Entiendes? Hay gente que quiere destruir Nuestra relación Pero nuestra relación Es más dura Es más dura que Un cáter, pío Que mi verdura Es más dura que mi verdura A la firma La madre Voy a tener que dormir Con el perro de nuevo Estoy harto, loco Todo lo Interdiario Una vez cama Una vez perro Una vez cama Una vez estoy harto Ya, gente ¿No habrá sido el que Donó justo tú Con tu cuenta de gatito Que dice Gericho? Y yo Oye, si yo dono Yo con mi cuenta Entro ¿Sabes qué flaca? Toma Y le doy No importa ¿Qué? Con mi plata Tu plata Con mi plata Pues claro Voy dentro Acaso que le estoy diciendo Oh, hay que vernos No, es una donación Son estrellas nomás Róbame mi plata nomás Tu plata Claro ¿Cuántos hombres Entran a donar estrellas? Igual, pues, ¿no? Eso es tóxico, pues, baby Y nosotros ya hemos madurado Ya Desde que nos hemos mudado Ya estamos en otro punto De nuestra relación Ya no estamos Para esas cosas de chibolos Ya Y no podemos transmitir en HD O sea, yo estoy haciendo Las partidas acá Pero no las puedo hacer en HD Porque Daniela no tiene level up Me falta Así es, le falta No sé Tranquila, baby Yo ahí Tengo que meter a la mafia De los streamers Tranquila, baby Tranquila, baby Para pasado mañana Ya estás con sociedad Oh, my God Pero eso significa Que voy a tener que hacer Un escote hasta el cuete Para que me vean No importa Tú no respires igual Con tal de que Me des Traigas plata Con tal de que Traigas plata a la casa Si quieres ponte un escote Que te corte la circulación No me interesa, mira Ay, mírate, mírate Oye, hijo de puta Oye, ese señor Está cagado Mira, mira Qué momento Puta madre Estoy jugando, loco No me jodas, por favor Oye, qué go Qué anal, güey Qué anal Hijo de puta, güey No, no jodas Oye, ese viejo Me da riso El viejo de la imagen Me da riso Concha de su madre Oye, no jodas Concha de su madre ¿Qué suena? ¿Así suena su celular? No sé Se lo estaría llamando Por el messenger No sé Es que en esos tiempos Creo que así suena El messenger Claro ¿Qué quiere? ¿Van que lo llaman, güey? ¿Cómo mierda? No puedo matar Oye Apestas Concha de tu madre ¿Vas a llegar a qué? Concha de tu madre Chúpame la pinga Pelado cabezal Loco Es que ahí en el morado Puta Puedes decir Así, güey Era bien así Bien hardcore Qué daño, güey Oye, no jodas La mierda Ya Ese viejito No es el michisor O ese güey Parezco yo De acá a 10 años Cuando me acaben De salir mis canas Ese soy yo Te maté Ya te maté Mierda Te maté Tiene bota Sí, ya lo mató Ya lo mató Ya lo mató Ya puta Perdió la vega No, ya ganó Ya Apestas Antauros de mierda Para eso Me hace perder tiempo Ya, ahora vamos a llamar a la argentina Oye, Antauros es bien carepalo En ese tiempo Por lo menos Antauros ahora sí Ay, la mierda Me hace renegar Loco Esto es cuando Tranquilo Antauros ahora sí Más deseente Güey, vamos Ahora Sharingo Manuno Muchas gracias ¿Vas a sacar la re concha Tu madre? Quiero saber una cosa En serio Porque me da Ahora sí vas a ver Hijo de puta Ya pensé Lo que tengas confianza Nomás Cerralo iluso Mira, vos te partara Venga tu zona Ven, ves imbécil Ven, ven, ven Concha tu madre Ven Mira estos imbéciles Se ponen a pegarse Cabro Te vas a curar con tu poción Dices Me echas hasta el final Métale a primer No, mátalo Mátalo Puedo repetir esa vacuna Oh, qué asco Eran Tauros antes Cabro Te vas a curar con tu poción Dices Me echas hasta el final Qué asco Es el Tauro No se mueve No se mueve No se mueve No duran Ni cero segundos Burra de mierda Tóname Joder perra Pesta Hola papi ¿Qué pasó? Tira mierda Voy a estar en la habitación Del tiempo Concha tu madre Mira El siguiente mes El 5 de mayo Te voy a volver A sacar Te voy a sacar La mierda Qué chucha Antaurus Todavía le pones fecha 5 de mayo Qué chucha es este El androide Número 20 Qué mierda Seguro El 5 de mayo Sabes por qué Porque el 5 de mayo Es una fecha muy importante Es muy importante Te vamos a sacar la concha A su madre Calatos Ya papi El 5 de mayo Te espero De verdad De verdad Te voy a sacar la mierda Te lo juro 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 Te amo mi amor Mi amor Gracias Siempre te veo Y me estirizai Ya te quita el potro Papi Mi amor Chao Eso es dar mago Creo Ay qué feo cabro Esa gaming house Es de puros cabros A la firme Cuando nosotros éramos Los lobitos Nunca hicimos mariconada Nunca El primero Que hacía mariconada Puta madre Lo mandábamos A limpiar el water Con caca Sin jalar Nunca jamás Hicimos una mariconada Nunca Nunca De los nunca De repente Mi Hawk se acuerda De José ¿De José? El que te metió A la pica Y se fue Oye Ese mi Hawk A la firme Que bien Sí, sí, sí ¿Cómo va a caer en eso? Ahí entro Ya termino ¿Cómo va a caer en esa Mi Hawk ¿Qué es eso? Se siente feo Porque no puedes conocer Babies en The International No, hueón Esa guá me llega El pincho Esa guá me llega El pincho Qué incómodo Yo estoy feliz Acá tranquilo En mi cuarto Ay, pinche Te estoy violando Te estoy violando Creo Oye Mucha huevada Si me quieren pegar En The Final Mass Ya, por favor Al que me quiera pegar Viene The Final Mass Y nos sacamos la mierda Ya, mucha huevada Mucha huevada Acá Y hasta ya no es joda Si, huevos babosos Y no vayan con su patecabra Con sus chagas Nada de pirañas Por gente decenta No, huevada No, huevada No, huevada